Toda industria tiene un código de apariencia personal o profesional, no importa si usted trabaja en una compañía de vestimenta casual, conservadora o uniforme, es necesario cuidar su apariencia siempre. Y para orientarnos sobre este tema, hoy nos visita la experta en etiqueta de negocio, Shamir Hailey. Como siempre, bienvenida Shamir, un placer que estés aquí. Buenos días. Es un tema que me parece pertinente y que en ocasiones lo has tocado, pero hay que recalcar, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que hoy vamos a hablar del código de vestimenta porque algún comentario que me dicen muchas personas es, usted sabe que a mí esas cosas no me gustan, eso del código de vestimenta, porque sienten como que los restringen su libertad de poder vestirse como quiera. Hay gente que me dice, yo no sé por qué es tan importante porque en mi oficina no hay esas cosas de código de vestimenta o en mi industria no las hay. Yo trabajo en un lugar que es bien informal, así que eso no se hace necesario. Mire, lo primero que yo les tengo que explicar a todo el mundo es que todos, escúcheme bien, todos tenemos un código de vestimenta profesional. Entiéndase. No importa si está escrito o no, existen unas expectativas de cómo se tiene que ver el profesional de esa área en particular o de ese campo. Por ejemplo, si usted está en la industria de la banca, si usted está en la industria de las leyes, de la política, de la salud, esas personas se visten de una manera conservadora. En cambio, los profesionales que trabajan en la industria de la moda, el entretenimiento, la belleza, las artes, expresan su creatividad a través de su apariencia. Pero sí existe un código para todo el mundo. ¿Cómo conocemos cuál es esa apariencia la que nos corresponde? Exactamente. Por lo tanto, lo primero que usted va a hacer es que usted tiene que determinar cuál es mi campo laboral, a qué yo me dedico, porque antes de poder definir mi apariencia profesional tengo que definir eso. ¿Qué yo hago? ¿A qué me dedico? ¿En qué industria yo trabajo? ¿Cuál es mi ocupación? Después que usted tiene definido eso, lo segundo que usted hace es que usted estudie el código de apariencia profesional de su compañía. Eso es un documento que le especifica la manera en que ellos esperan que se vea usted durante su jornada laboral. Pues hay unas que son bien específicas, que le dicen a usted vestimenta, le dicen cómo usa el uniforme, le hablan de su arreglo personal, zapatos, joyería, todo, todo, todo. Hasta colores. Pero en otras probablemente que son quizás algunos empleos en industrias más pequeñas, quizás no está tal por escrito, pero hay unas cosas que yo digo que son sentido común. Porque la ropa que uno no usa para limpiar en la casa no la puedes usar en el trabajo. Y eso que tú dices es bien importante, que sepamos las diferencias. Y como tú muy bien dices, a lo mejor estamos en una compañía y usted dice, mire, aquí somos cinco personas y aquí no hay un código de vestimenta. Pues entonces usted lo que hace es que usted identifica a los líderes en su campo. Usted va a estudiar la imagen profesional de las personas exitosas en su industria. Y entonces lo que usted hace es que adapte esas características a su persona, tomando en consideración dos cosas, su físico y su lugar de trabajo. Por ejemplo, estamos en la, trabajo en la industria digital, en todo lo que tiene que ver con tecnología. Pues una persona muy destacada, Steve Jobs. Pues entonces yo digo, ok, yo no tengo código de vestimenta, pero así se vestía Steve Jobs. Pues entonces usted tiene que considerar, esa es la manera en que él se vestía y cómo adapto eso a mi físico, porque necesariamente no tenemos... No a todo el mundo le queda bien la turtleneck. Exactamente. Y mi lugar de trabajo. Si trabajo en la calle, no necesariamente voy a poder usar una turtleneck negra para nuestro trópico. Así es que esas son las maneras en que usted utiliza para usted entender cuál es su código de vestimenta profesional o de apariencia profesional y que usted pueda entonces proyectarse como el profesional que realmente es usted. Y la apariencia habla por usted, así que es bien, bien importante. Siete segundos. Mira para allá. Gracias, Chamiro. En el 462 4050 pueden localizar a Chamiro en etiquetadenegociospr.com. Ahí está. Excelente día.